El día que el Kung jugó la final del Mundial con los pies quemados por culpa de esta marca de tacos. Les cuento gente, en el Mundial Sub-20 en Canadá, la final ha sido un calor. Yo tenía un problema con los botines que en ese momento usaba nadie, que no encontraban mi onda, a mí me gustaba un botín que yo quería jugar y no me querían dar ese botín. ¿Te imaginas estar a punto de jugar el partido más importante de tu joven pero prometedora carrera y no sentir que estás usando los botines correctos? Pues justo es lo que nos ha comenzado a contar Sergio El Kun Agüero, que le sucedió en la final de la Copa del Mundo de Canadá 2007 Sub-20, que disputó Argentina contra República Checa. Con una de las generaciones de argentinos más destacada de los últimos años, y donde el Kun era sin lugar a dudas una de las principales figuras del albiceleste. De hecho Agüero para entonces ya era tan trascendente en el juego de esa Argentina, que llegó a la final como el goleador de la competición con 5 goles anotados, y ya como la joya del Atlético de Madrid para entonces. Y por supuesto, con su primer jugoso contrato con una marca comercial, Nike, quien como ya lo anticipó el propio Kun, intentó persuadirlo de utilizar los botines que ellos querían que usara a toda costa durante todo el Mundial, incluida por supuesto la final, por cuestiones de patrocinios. Pero Agüero tenía otros planes en mente, él no quería usar esos tacos. ¿La razón? Y bueno, voy a la tienda, me compro los botines Nike que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me quedaba cómodo, lo que ellos no me lo querían dar, y nada, bueno, empecé a usar eso, y para la final me rompieron que quería que use esos botines, ¿viste? Y nada, bueno, me empezaron a decir que supuestamente no están los requisitos, que en el contrato, que bla, que pin, y que bueno, como siempre amenaza de que algo iba a pasar, ¿viste? Claro, bueno, yo agarré y dije, bueno, listo, para no tener quilombo, uso los botines esos, pero yo sabía que me iba a molestar. Yo estaba usando los tiempos, creo que eran, ¿no? Los tiempos, me parece. Sí. Claro, bueno, esos eran cómodos, pero ellos me querían dar otro, o sea, un modelo, no me acuerdo, pero me querían dar un modelo. ¿Debería ser los primeros Mercuriales? No sé, no me acuerdo, bueno, cosa que me pongo esos botines, bueno, me pongo esos botines y hacía un calor, pero yo ya había usado ese botín al principio y me molestaba, por eso no lo quise usar, y en la final me lo usé porque iba a tener quilombo. Lo uso, no te miento, iban, faltaban, no sé, creo que iban 20, 25 minutos por el tiempo, no sé, el dolor que tenían los dedos, pero mal, pero mal, y calor, me entraba, parecía que se me estaban incendiando los pies. A pesar de que el KUM, por culpa de su propia marca patrocinadora, puso en riesgo su gran actuación, esa tarde se mandó un partidazo, y como ya era una costumbre para la afición argentina, volvió a ser el hombre del partido al marcar el primer de los dos goles con los que Argentina venció esa tarde 1 a 2 a los checos, aunque eso sí, lo hizo, literal, con los pies completamente quemados. Desde entonces el Kun Agüero, y hasta el día de hoy, no ha dejado de demostrar que es un guerrero inquebrantable en el campo, y que siempre que la selección de Argentina requiere que dé más del 100, él no titubeará en hacerlo, aunque eso sí, lo que con el tiempo no se pensó mucho en hacer, fue en cambiar de marca patrocinadora. ¿Por qué creen que al poco tiempo después dejamos de ver la palomita para verle un bonito puma en su ropa? ¿Alguien lo culpa?